¡Hola amigos! Bienvenidos a la cocina más fácil de Lara, como habéis visto toca receta saludable que también se agradece. Y bueno, como ya os dije en Instagram os voy a elegir entre estas tortitas de zanahoria y calabacín o el pokeball de arroz de coliflor. Y ganó esta receta, pero que no os preocupéis que si os interesa la receta del pokeball en Instagram os dejaré dentro de unos días un mini vídeo con esta deliciosa receta. Y vamos con estas tortitas saludables que bueno, yo las he hecho con harina normal pero también las he probado con harina integral. Están riquísimas igualmente y vamos que son muy fáciles de preparar y os van a encantar. ¡Palabra de cocinera! Lo primero que vamos a necesitar son calabacines. Yo estoy usando calabacín verde, pero no lo vamos a pelar. Simplemente vamos a cortar la punta del tallo y lo vamos a rayar con la parte más gruesa de nuestro rallador. Ya los tenemos rayados, ahora los vamos a poner en un bol. En total he rayado 3 calabacines. Y ahora vamos con la zanahoria. Necesitamos también 3 zanahorias. La vamos a pelar bien fina con un pelador, la piel, y la vamos a rayar con la parte más fina del rallador. Así hasta que tengamos toda la zanahoria bien rayada. Una vez rayada la zanahoria, la vamos a mezclar con el resto de calabacín. Y ahora lo que necesitamos es añadirle sal. Vamos a agregar 2 cucharaditas rasas de sal. Primero agregamos una, mezclamos y después agregamos otra. Y ahora lo que tenemos que hacer es remover bien y dejarlo reposar 15-20 minutitos. Que la sal lo que hará es deshidratar la verdura, soltará todo el agua que tiene la verdura. Así que lo dejamos reposando 20 minutitos. Ya ha pasado el tiempo y ha soltado el agua. Ahora la tenemos que escurrir. Yo la escurro con las manos bien limpias. También podéis usar un paño de lino, pero yo encuentro que así basta. La escurrís bien y la pasáis a un colador. ¿Habéis visto qué cantidad de agua que suelta? Ahora preparamos un bol y vamos con la mezcla de las tortitas. Vamos a comenzar por 2 huevos. Después una cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de cebolla en polvo. Un poquito de pimienta recién molida y batimos. Realmente vamos a necesitar más huevos, pero eso lo iremos viendo. Ahora vamos a agregar la verdura que teníamos escurriendo. Lo mezclamos bien y veis, se ha secado y ha absorbido mucho el huevo. Nos tiene que quedar más pastoso. Así que vamos a ir agregando. Yo primero un huevo y al final puse otro huevo. Es decir, puse 4 huevos. Ya hemos mezclado los huevos. Ahora vamos a agregar la media taza de harina de uso común y las 2 cucharaditas de levadura o polvo de hornear. Lo mezclamos bien hasta que se nos forma una pasta. Y ahora solo nos queda agregarle un poquito de parmesano rallado y mezclar el parmesano rallado al gusto. Y ahora lo mezclamos y nos tiene que quedar de esta textura. Ya tenemos lista nuestra masa de tortitas de verdura. Ya solo nos quedará hacer nuestra salsa de yogur antes de hacer nuestras tortitas. Así que lo que a mí me gusta hacer es dejar reposar la masa en la nevera mientras hacemos la salsa de yogur. La salsa de yogur es muy sencilla. Simplemente vamos a agregar un yogur griego o dos, depende de la cantidad que queráis hacer. Y le vamos a agregar o mayonesa o creme fraiche, crema agria. Yo soy más de la crema agria, me gusta más el sabor. Así que vamos a agregar unas 2 cucharadas de creme fraiche y lo vamos a mezclar bien. Después le vamos a agregar cebolla en polvo, ajo en polvo, lo vamos a remover. Y también le vamos a agregar el perejil picado y un poquito de vinagre o de limón para que realce más el sabor. Lo removemos bien, le agregamos un poquito de sal y de pimienta y aquí me falta algo, que es lo que me falta. De verdad, que me falta algo. ¡Ah, es la que ha liado pollitos! O lo podría haber escondido, pero cuando una haga caga también hay que decirlo. Las cosas buenas se dicen y las cosas malas también se dicen. Se me ha olvidado de echarle un buen chorrito de agobedo o de aceite de oliva a la salsa de yogur para volverla más licitita, que la sea más brillante y más sabrosa. Así que, echarle un poquito de aceite de oliva y removeis, os quedará mucho más rica. Y ahora vamos a hacer nuestras tortitas de verdura. Ponemos una sartén al fuego, agregamos un poquito de aceite y lo esparcimos bien con un poco de papel de cocina. Ahora agregamos un poco de masa a la sartén, con la sartén bien caliente y la vamos esparciendo con una cuchara que quede lo más redondita que se pueda y que no quede muy gordita. Ahora, cuando ya esté cocida la parte de abajo, con una espátula lo giramos y hacemos la otra parte hasta que estén bien hechas y a vuestro gusto. Y bueno, si ya tenéis un poco de maña haciendo tortitas, siempre podéis voltearla con un golpe de sartén. A mí es como mejor me va, pero claro, si no se os da bien, la espátula va también muy bien. Y ahora vamos a disfrutar de este platazo que no lo hemos ganado y que va genial para estos días de veranito. Bueno, espero que os haya gustado la arteta. Ya veis que es muy sencillita y yo y mi look de gamba arrocera nos despedimos hasta otro día. Es lo que tiene vivir en Mallorca, que está todo el día de playa. Y bueno, la próxima semana nos vemos con una receta bien fresquita, que tengo unas ganas locas de aprovechar esta licuadora que me acaba de agenciar. Así que nos vemos la próxima semana con una receta bien rica y bien fresquita. Y como siempre, aquí os dejo el listado de ingredientes que también los podéis encontrar en la cajita de descripción. Nos vemos la próxima semana y recordad que si os ha gustado nuestra receta, dale like, dejadnos un comentario que nos encanta leerlos, compartidlo con vuestros amigos y si hacéis alguna de nuestras recetitas, no olvidéis mandarnos una fotito a cualquiera de nuestras redes sociales. Un besazo.